Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén en lo mejor. Y sí, están viendo bien el título. La verdad, tengo que explicarles cosas sobre este canal. Y pues bueno, se merecen ustedes, mis rábanos de corazón, una explicación, la verdad. Entonces, para eso estamos en este video. Espero que te quedes hasta el final, para que con mucha claridad sepas lo que va a pasar con este canal, con Ravarex, o sea, conmigo, y con todos los rabanitos que sepan qué hacer, ¿no? Así que, bueno, lo que pasa es lo siguiente. Con mi canal Ravarex, que es este, mi canal principal, he estado, pues ahora sí que subiendo mucho contenido variado, ¿no? O sea, he intentado subir de todo un poquito, y eso ha salido un poco mal, pues ahora sí que conforme al algoritmo de YouTube, ¿ok? El algoritmo de YouTube detecta, por así decir, que si yo subí Minecraft un día y al siguiente subí Roblox, y el video de Roblox no les gustó tanto, el mismo algoritmo ya no le muestra tal vez el siguiente video de Minecraft a mis suscriptores, porque como les gustó el anterior, ahora los que suben Minecraft tampoco los va a mostrar. ¿Qué ha pasado? He subido tanto así, sabes, de que Fortnite, Roblox, roleplays, Minecraft, reviews, pam, pam, tanta cosa que el algoritmo de YouTube, pues ahora sí que ya no está favoreciendo este canal de Ravarex, no está favoreciendo, pues ahora sí ustedes se pueden dar cuenta, y yo también me doy cuenta, no crean que no. Entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente tenemos que hacer algo, los rábanos, no nos podemos rendir, ¿no se acuerdan de esa frase de nunca te rindas? Ustedes me la recordaban siempre, nunca te rindas, y es verdad, nunca me voy a rendir, aquí voy a seguir, así que, ¿qué podemos hacer? Les explico. Tengo mi canal secundario Rabanation, que va a estar en la descripción, en ese canal secundario van a encontrar cualquier tipo de contenido que llegué a subir, por así decir, en algún momento como roleplays, así como ese tipo de gameplays, roleplays, como videos no tan editados, algo así, todo eso va a estar en ese canal secundario, ¿ok? El Rabanation, los que no sabían, ese siempre ha sido mi canal secundario Rabanation, va a estar abajo en la descripción, ahí es donde voy a empezar a subir también Minecraft, pero en cuestión de, no sé, viendo mapas, tal vez los mismos reviews también van a estar ahí, todo ese tipo de cosas van a estar en el secundario para no mezclar contenidos, y aquí en Rabarex lo que va a pasar, van a ser, pues van a seguir las cosas que no sabías, tops, videos más laboriosos con investigación, o sea, más, más fuertes, editados los videos aquí en Rabarex, pues sí, es mi canal principal a final de cuentas, ¿no? Obviamente los desafíos de Fortnite siguen aquí en el principal, entonces me voy a enfocar en eso, mis videos de Fortnite, pues bueno, pues están bien, ¿no? Están bien, pero los de Minecraft ya no, entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues no vamos a mezclar contenidos, chicos, y en el canal secundario van a tener todo ese tipo de videítos más chidos, ¿no? Y pues sí, me he dado cuenta de eso, me he dado cuenta de eso, obviamente con el tiempo, entonces tal vez si desde el inicio me hubiera dado cuenta, no hubiera mezclado tanto contenido y... Pero bueno, pues somos creadores, a veces pensamos que sí puede funcionar todo en un solo canal, cuando la realidad de las cosas es que son públicos muy diferentes en muchos juegos, ¿no? Es diferente que tú estés jugando Fortnite o que estés jugando, no sé, Roblox, que estés jugando Minecraft, que estés jugando Call of Duty, es muy diferente, entonces, por eso estoy haciendo este cambio y es un nuevo inicio, como dice en el título, nuevo comienzo, la verdad, tenía que decírselos, tienen que saberlo, para que vayan y se suscriban a Rabanation y estén atentos de todos esos videos de Minecraft, todos ustedes que son rábanos de corazón, que llevan tantos años siguiéndome y atentos a mis videos, pues apóyenme en este proceso para que seamos los rábanos más fuertes de todo YouTube, chicos, así que, bueno, 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 ustedes lo saben, que sí podemos, que nunca nos rendimos, y ya saben, chicos, espero que apoyen, la verdad, todo esto, cualquier comentario, pues pongan en los comentarios, quiero estarlos leyendo a ver qué opinan, y pues es muy importante que me apoyen para este cambio, es decir, en este canal ya no van a haber mods, reviews así rápidos de mods ya no va a haber, gameplays rápidos tampoco va a haber, cosas así como que casi sin edición y así, o roleplays tampoco va a haber en este canal, de Ravarex, todo eso ya no, ¿ok? Eso va a estar en el secundario, para que no se vaya a mezclar tanto el contenido, y el algoritmo nos pueda favorecer un poquito, por lo menos, el algoritmo, ahí ponga en recomendados un que otro video del Ravarex, ¿no? Por favor, así que, bueno, espero que me entiendan, chicos, digo, son cosas que los cadáveres de contenido vemos y tenemos que, pues, hacer, ¿no? Entonces, pues, ahora sí que, mis Rábanos ya sé que me van a apoyar, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, ahora sí que nos vemos en el siguiente video, ya sabes, suscríbete a Ravanation y activa la campanita también, porque ya saben que si estás suscrito, pero sin la campanita, pues, está complicado. Esa campanita activada, notificaciones activadas, y a darle, hermanos míos, con estos nuevos cambios. Hasta luego, Rábanos. Adiós.